Se llama Open Broadcaster Software y es una aplicación que se instala en el computador que es como un switch de televisión Aquí uno, o sea, en inicio solo hay una escena y aquí uno puede ver que hay una interfaz que dice escena, fuente y aquí están las configuraciones en general En la escena uno puede ver, o sea, esto es el escenario grande es lo que se muestra en pantalla, que aquí podemos ver o sea, aquí uno cambia la escena grande y en fuente uno puede modificar que sale en cada escena que en este caso está dispositivo de captura de video que es la cámara si uno quiere poner más cámaras, por ejemplo, uno pone agregar que sería una fuente y uno pone, por ejemplo, agregar un dispositivo de captura de video aquí uno le pone el nombre que uno necesita, por ejemplo aunque ahora no va a funcionar porque no pudimos conectar los teléfonos por internet o sea, porque el internet falló, pero aquí uno pone, por ejemplo, Droidcam que es el programa que te estaba mostrando ¿Pero si el teléfono estuviera conectado con cable tampoco? Sí, sí se puede Ah, tiene un cable? Sí, tiene un cable Ah, entonces, perfecto Con el teléfono que me está grabando Es que este no me sirve a mí Ah, perdón El mío es, sí, pero no importa, después hacemos esa prueba Ya, perfecto Después hacemos esa prueba Pero aquí lo dejamos listo, ¿eh? Aquí uno puede modificar, o sea, digamos, configurar si uno quiere que entre audio si uno quiere voltear la imagen, la resolución que va a salir Eso principalmente porque aquí o sea, ahora se puso verde porque está encima de la cámara del teléfono Ya O sea, eso podemos modificar, lo podemos centrar que una cámara está aquí, otra está acá, otra está acá Perfecto O sea, le pueden poner cuántas cámaras aguante y podáis conectar Y en el caso del teléfono, como son inalámbricas, podéis conectar cuántas se lo puedan Supuestamente Hay que probarlo Entonces, aquí Esto tal cual como se vería en la transmisión ¿La transmisión vería toda la pantalla o solamente esto? Vería toda la escena Esto es la escena Perfecto De aquí Todo eso es la escena Entonces yo digo, ya, entonces vamos a pasar Perdón, ¿cuál es la escena? Creo que se vería por internet Todo esto O sea, esta pantalla Esto no Entonces, por ejemplo, no, eso no De aquí para arriba De ahí para arriba Perfecto Entonces, sí O sea, en realidad, aquí se ve esto porque le puse que mostrar el monitor en la escena Perfecto Como puedes ver Si yo saco, esa es la escena Perfecto En este momento Ya Y si Y si tú quisiéramos, por ejemplo, una Ya, tú vas a explicar algo en función de una imagen Que sería la lámina que tenía en previa Claro Entonces yo puedo, por ejemplo, pasar aquí a esto Y eso se vería O sea, aquí uno pone que se vea la ventana Y si se ejecuta el presentador del PowerPoint sería Se vería Ah, eso es tonte Ahí se estaría viendo esto Esto es la promoción de la actividad que vamos a hacer en Curacabi Claro Con la Junta de Vecinos de Isabel Requelme Claro Eso se está viendo Ahora no estoy tan ducha todavía con el programa Como para ver si de una forma que yo pueda estar Que eso esté activado en diapositiva, digamos Y poder seguir controlando esto Quizás con dos monitores Uno que controle esto y otro que controle eso De hecho, así es como trabajan en general Con varios monitores Con varios monitores, perfecto Y aquí, entonces, eso es lo que se estaría viendo Supongamos que está en modo diapositiva Y yo digo, ya Entonces, termine de ver esto Quiero volver a la primera escena Y ahí volvemos a estar nosotros Y digo, ya Pasemos al tercer tema Queremos presentar al grupo Tazita Y etcétera Entonces ahí Y te muestran la pura pantalla Esto fue lo que hicimos en el Museo de Los Pétal Linkin, pues Claro Que es un ejemplo O sea, obviamente uno Uno Si pone agregar Como puedes ver Ahí Capturar ventanas Significa Capturar, por ejemplo Una ventana Que sería un PowerPoint, por ejemplo Un Chrome O incluso Me imagino que una pantalla Del mismo Explorer Perfecto Pero puede ver eso Capturar monitores Que capture lo que estáis viendo En este minuto En la pantalla Entonces Para Claro Esto a veces Reemplaza el switch O sea El elemento físico Que permite conectar Varias cámaras O visiones Y uno elige cuál lanza Como a la transmisión Claro O sea Esto es una forma bien rudimentaria De generar una Una Digamos Un switch de televisión Que tú podés decir Quiero ver esta cámara Quiero ver esto Quiero ver esto Quiero que se vea esto Es como una forma de configurar eso Ahí Como puedes ver imagen Y puedo ver también Pantella compartida Esta opción Como cuenteo Que sería el PowerPoint de fondo Y abajo el relator Es que ahí tienes que Ahí configura una escena Por ejemplo Hagamos para Para el ejercicio Aquí Tú pones Capturar ventana Porque Eso es una ventana Entonces Le pones Capturar el Curacabi voluntario Microsoft PowerPoint Ahí va a acabar el PowerPoint Entonces ahí Y ahí Ah pero Cómo se hace que sea Mantena completa O sea que Que pesque O sea que no tape la cámara Es una cosa que Todavía Todavía Ah ya Pero por último Pero tú puedes levantar El PowerPoint de la pantalla completa Y se escuche el audio De lo que tú estás diciendo Ah sí Pues eso definitivamente sí Perfecto Pero Es que debe haber un sistema De Ah Orden Entonces abajo Entonces si yo pongo abajo Y De hecho tiene Tiene hotkeys Para hacerlo más rápido Que por ejemplo Hotkeys es una forma De aplicar una Configuración O un comando Sin tener que estar Haciendo lo vacío O sea Con Aplicar el comando entero Si no Atajo Sí Atajo Perfecto Entonces yo puedo A ver ¿Cuál era el hotkeys? Para bajarle el orden Para no tener que hacerlo No Hotkeys Al fondo Control-E Por ejemplo Entonces control-E Y ahí ¿Viste? Ah perfecto Y tú puedes presentar La cámara en patina completa La PowerPoint Claro Y aquí por ejemplo Es que tú puedes Modificar el tamaño Que quieres que sea la cámara De hecho uno podría Configurar El PowerPoint De tal forma Dejar un espacio Donde sabe que abrir la cámara Para que no tape nada Digamos Que no se pierda nada Claro Ahí la puse chiquitita Ahí la puse chiquitita Y aquí la puedo O sea Obviamente como no es un programa pago No es tan sofisticado No es psicológico Entonces Ahí Ah que muy bien Y aún así tú puedes Ampliar la imagen En realidad completa ¿Cierto? Ahora Sí El problema Es que no vamos a poder Controlar el programa Pero ahí se estaría viendo Se estaría viendo Nosotros Y el PowerPoint Perfecto Ahora Ideal sería tener otra pantalla Ver chiquiando Para ir viendo O sea Un computador Para la transmisión Y un computador Para Ah ya Uno como Como transmite Y otro como se ve la transmisión Sí Pero eso es porque O sea O probablemente porque Yo no sé hacerlo todavía Pero como puedes ver Este Es bien Es bien Flexible este software Y Es gratis Que es lo bueno Sí Aquí puedes ver por ejemplo Configuración Aquí Bueno Eso es lo más básico Ahí En qué En qué Modo va a salir El video O sea En cuanto a codificación Y puedes ver La calidad Que va a salir El bitrate Al que se va a transmitir ¿Qué? Explíqueme eso Que no sé qué es El bitrate Es como la La cantidad No Es como la cantidad De información Que va a salir Por decirlo De la forma más sencilla Porque si ponéis Muchos bitrate Y tenéis poca internet Se va a trancar Se va a trancar Porque esto es como que Si le subí esto Es porque querís más calidad Perfecto Entonces uno tiene que ser Dependiendo de la calidad De la internet Que tenía a disposición El bitrate Que podéis ponerle Aquí Bueno aquí Transmisión en vivo Le podéis poner Si no que Que lo grabe Y transmitir en vivo Se puede hacer Claramente Y aquí Estas son Este saldría Si transmitimos Ahora saldría Desde el museo El canal Desde el museo O sea Ahora no Porque no está configurado Para eso Pero aquí por ejemplo Aquí uno elige El servicio de streaming Que en este caso Es YouTube Esto es La forma en que va O sea En realidad no sé Pero es como que Va a salir Por el primer sistema De YouTube Esto es lo importante Que es la Streamkey Que Es que no creo Que te lo pueda mostrar Rápido Pero Se supone que cuando uno Entra a YouTube Ya Botón derecho Tampoco va a entrar El usuario Ah porque me da un computador Sí No no Dejamos así un momento Dejamos así un momento Pero la cosa es que Efectivamente Subir video También tiene directo Una opción en YouTube O sea Cuando tú Entras A eventos en vivo Cuando entras A eventos en vivo Está la opción De O sea En una parte Va a decir Como la llave Entonces Esto tú lo pones Aquí en el software Y ahí te va a conectar Lo que transmite El software A YouTube Perfecto No No soy No No se me equivoco Ya Yo creo que Esto es La primera aproximación Cuando tengas un video Para subir como demo Que hoy va a quedar más claro Sí Aquí Esto es Esto es Derechamente Cómo va a salir El video Que aquí Esa es la tarjeta gráfica Y esa es la resolución base Que uno generalmente Quiere que sea La resolución misma El monitor Y uno cuando quiere Que sea menos calidad Porque no podéis Transmitir en alta definición Por lo del bitrate Va a checar Perfecto Que ahí Generalmente Uno lo pondría O sea Esto no tiene mucha resolución Pero uno lo pone Como a 480 Que es una calidad Buena Pero No es alta definición O 720 Si te decide El trato de internet Sí Pero ahí te tiene que Acompañar el internet Por ejemplo Yo en mi casa No O sea Probablemente Este tipo de cosas Sí Pero sería Desde la sala Que tiene buena internet Claro O sea Habría que probar Para hacer O sea Un día Nos tenemos que sentar Y hacer una transmisión De prueba Con las condiciones Más óptimas posibles Probablemente Sea este mismo computador Y ahí Perfecto Muchas gracias Tengo que entiendo Tengo que entiendo